Yo tengo una vecina al lado, que tiene el barrio alborotao, yo tengo una vecina al lado, que tiene el barrio alborotao, y quiere que le den chocolate, y yo le voy a dar chocolate, quiere que le den chocolate, y yo le voy a dar chocolate. Yo tengo una vecina al lado, que tiene el barrio alborotao, yo tengo una vecina al lado, que tiene el barrio alborotao, y quiere que le den chocolate, y yo le voy a dar chocolate, y quieren que le den chocolate, y yo le voy a dar chocolate. Chupa chupa, mi chocolate late, goza, goza, pero no me mates, pero no me mates, y no te arrebates, yo tengo lo rico, que mi chocolate late, que bate. Chupa chupa, mi chocolate late, goza, goza, pero no me mates, pero no me mates, ay mi chocolate, el más rico del mundo, que mi chocolate. Chupa chupa, mi chocolate late, goza, 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 goza ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó?